¡Ah! ¡Eh! Bábanse tan professionales ¡Ah! Sólo con mi Pará Pábal 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 Cáscate Pábal Cáscate Pábal Pábal ¡Ah! Pábal 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 Dóng Sí, 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 sí ¡Váiganlo en el mundo, familia! ¡Cállate! Que rico, familia, de anoche califina Quiero tan contento con ustedes Y mañana es de salida Que yo soy un monstruo sin cielo De donde hay que estar en la palma Que hay que recumplir relleno Brindar el beso del alma Esta noche aquí en el mundo Con todo el mundo venga a bailar Con la salsa, con el sol De la noche a la mañana ¡Cabañero! 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 Que no me digan, no, no, sigue tocando en el lobe De la fin para el monóme Que a la buena, si, guiada a la Galó, consume Que no me digan, no me digan, no me digan Tiene la verdad, nadie que se lo digan ¡Ahí nada más! Fuerte el aplauso a ustedes mismos, familias, este público divinos ¡Ahí nada más! ¡Sí, mames, dar y recibir!